Sí, un plan que ha tenido mucho éxito en su momento cuando se lanzó hace seis años atrás, realmente un... no, perdón, nueve años atrás, en el 2010. Un plan que genera en esta oportunidad 300.000 oportunidades de crédito y de microcréditos para la construcción de viviendas nuevas o la refacción o ampliación de las viviendas que la gente tenga. Lo interesante que tuvo en su momento del primer plan, que vuelve a repetir en esta oportunidad, es la variación de la cuota ajustada a la variación salarial, eso le da la tranquilidad al que toma el crédito, de que la cuota de su casa va a ser siempre, va a ir acompañando el crecimiento de su sueldo y no va a tratar la inflación como, por ejemplo, en los créditos UBA, que lamentablemente no dieron resultado y ha generado problemas a quienes lo habían tomado. Estos planes Procrear realmente son muy interesantes y en nuestra ciudad, cuando se lanzó la primera versión de este plan Procrear, se hicieron muchísimas viviendas nuevas y todavía la gente... yo personalmente soy uno de los beneficiados de ese plan y realmente es interesante que puedan adjuntarse. Es muy simple la... inscribirse, se hace a través de la página, es todavía digital, digital, como la gran mayoría de las cosas ahora se hace a través de la virtualidad y se... y lo que son papeles y demás, se tiene, se puede hacer todo vía internet en la página del Gobierno de la Nación, que es argentina.gov con B larga punto A y ahí dentro de la página de Habitat está la posibilidad de entrar a Procrear y hacer su inscripción, tanto sea para viviendas nuevas como para ampliación. También van a sacar una tercera línea, que es para los loteos nuevos que se van a hacer a través de los lugares de los terrenos nacionales que hubieran disponibilidad. Lamentablemente en nuestra ciudad habría que todavía rastrear, no había disponible en ese sentido, pero bueno, es importante estar atento a toda la línea de crédito que salen por esa modalidad. En cuanto a la primera versión, ¿modifica algo? ¿Tiene algunos otros requisitos? ¿Se mantiene casi igual? En realidad los requisitos... hay algunas modificaciones mínimas en alguna oportunidad, en la vez anterior, por ejemplo, para ampliación no se permitían que, si las viviendas tenían más de 100 metros cuadrados, no se permitía acceder al crédito para la ampliación, porque se suponía que ya estaba bien la casa y ampliarlo era una cuestión casi de lujo en ese sentido. En esta oportunidad no hacen esa condición, sino que el condicionamiento es que se pueda ampliar hasta 20 metros cuadrados más. Bueno, son algunas condiciones mínimas técnicas que tienen que ver con el proyecto en sí de cada una de las particularidades del crédito, pero realmente es un crédito muy beneficioso que tiene por objetivo, además de solucionar o avanzar en el trabajo de solucionar el problema de la falta de vivienda, tiene como objetivo la reactivación económica. Sabemos que la construcción es uno de los motores fundamentales de la reactivación económica. Y bueno, el presidente de la nación y a través de los gobernadores se están implementando en cada una de las provincias y es uno de los 60 puntos que se lanzan post pandemia para reactivación económica, así que bienvenido por eso. Una vez inscripto mediante la virtualidad, ¿hay que esperar el sorteo? ¿Cómo se hace? Todavía la modalidad esa se ha establecido de acuerdo a la cantidad de inscriptos que vaya a haber y de acuerdo a la cantidad de las zonas como se hizo originalmente. Había un cupo por cada una de las provincias, por cada una de las zonas y por cada una de las condiciones económicas de los adquirientes de los créditos. Así que eso seguramente si supera la capacidad y el cupo, que muy probablemente lo supere, se hará por sorteo como se hizo la primera vez. ¿Por alguna consulta? ¿Ellas personas se pueden acercar acá? Sí, nosotros siempre disponible a todo lo que tenga que ver con asesorar en la cuestión que se haga desde la virtualidad, pero también obviamente por ahí se necesita algún tipo de información adicional, así que nosotros disponible para eso. Y bueno, a partir de ahí, cuando vayan surgiendo las especificaciones de la inscripción, vamos a estar atentos para poder comunicarlas. Por otra parte, y no menos importante, el Plan Fines que se vuelve a activar, ¿no? Sí, el Plan Fines también es un plan nacional que se articula por las provincias, por los Ministerios de Educación de la provincia, y en la provincia de Córdoba lanzó la oportunidad que a los chicos mayores de 18 años, que hayan cumplido 18 años o mayores, y que hayan terminado el cursado del secundario en el año 2018. Esto es importante, porque muchos chicos por ahí terminaron el año pasado y quieren rendir con el Plan Fines, y eso no se puede. Se puede, los que terminaron de cursar el último año en el 2018 y adeudaron materias, y quedaron adeudando materias ya sea del último año o de los años anteriores, se pueden inscribir para poder rendir esas últimas materias y dar por fin finalizado el proceso del nivel secundario. Eso también se hace de manera virtual en la inscripción, está en la página del Gobierno de la provincia, que es www.cblarga.gov.ar, ahí dentro de Educación se ponen fines, y ahí van a poder tener incluso el formulario de la inscripción y también la nómina de las escuelas a donde pueden ir a rendir tanto sea las materias que adeudan como las equivalencias que tienen que buscar. Así que es muy simple también, obviamente tiene que tener, registrar el ciudadano digital, con lo cual también nos invitamos a venir a ser el ciudadano digital y a salvar cualquier consulta al respecto. Este plan, Fer, debido a que el tipo de pandemia no se puede cursar, digamos, de forma presencial, ¿se van a poder rendir mediante la virtualidad o se espera hasta el año que viene? En realidad eso se está estableciendo de acuerdo a la materia y de acuerdo a la escuela donde se elija para rendir la materia en sí. Seguramente la virtualidad va a tener preponderancia hasta tanto no resolvamos la cuestión de la pandemia, pero se está buscando las diferentes alternativas para ajustar de acuerdo al lugar que es la opción más viable. ¿Hay un máximo de materias o mínimo? No, no, eso no se ha establecido. Lo que sí se queda claro es que es destinado a quienes terminaron de cursar y deben materias. O sea, sean dos, tres, cinco, las que sean, se pueden anotar. ¿Y también aquí la atención al centro ciudadano? Siempre acá nosotros de 8 a 14, de lunes a viernes, en Monseñor Lindor Ferrer y la 627, disponibles para poder hacer cualquier consulta objetión.